En primer momento, el conductor del taxi destiene su marcha en Vélez Árvila y Defensa. Es sorprendido por dos sujetos, uno de ellos armado, tratan de sustraerle la recaudación. Al no tener dinero, se retiran del lugar. Segundo después, el taxista escucha una detonación pensando que le habían hecho un disparo a él. Se llega hasta un control policial, pone en conocimiento lo que había sucedido, personal policial arriba al lugar y sobre la calle Defensa, a unos 70 metros del lugar del hecho, se encuentra una persona, cede sexo masculino, de aproximadamente 18 años de edad, el cual presentaba una herida de arma de fuego, más precisamente un tiro a la altura de la frente. El hecho que ocurrió cerca de la medianoche estuvo cruzado por versiones contrapuestas que señalaban al taxista como probable autor de una defensa durante el robo. La policía descarta esta hipótesis. Presumimos que han tenido una diferencia entre ellos o ha participado una tercera persona que ha visto lo sucedido y ha tomado, ¿no es cierto?, venganza de lo que ha decido. ¿Este chico tenía algún antecedente? No, no, la persona esta lo hemos chequeado, no tenía ningún tipo de antecedente. Hacía poco, hacía precisamente un mes, un mes y medio que se había quedado sin trabajo, pero la persona con la cual se conducía es una persona que sí tiene antecedentes. ¿La tiene identificada? Sí, sí, está identificado y está tratando de localizarla. La muerte de Álvaro Kloster agrava sensiblemente la situación del acompañante que podría ser imputado por homicidio en ocasión de robo. Hasta hace 40 minutos nos habían dicho que estaba grave y hace escasos segundos nos acaban de informar que habría fallecido. ¿La herida dónde la daña concretamente? La tiene en la altura de la frente, tiene orificio de entrada y no de salida.